en el tema lo tengo amarrado interrogando lo que sabe me tiran a mí y me digan que está bien tú sabes ahora lo veo bien bonito porque aprendí muchas cosas mucha actitud de pensamiento de raíces criminales oye muchachos cuando vamos a ir a marcha de su tigre sacar un cuchillo de así como por tres horas con ese frío lo que yo pensaba que yo me iba a morir ahí se me dañó el tiempo porque ya me están ofreciendo cinco años en una caja manito pero por cinco años soledad saludo que tal mi gente de youtube aquí estamos un nuevo contenido para el canal bajo presión tv show nos encontramos de nuevo con una persona la cual ya todos probablemente han visto mejor conocido como minaki desde la ciudad de nueva york el cual nos estará contando un poco más detalladamente de todos los que vivió y todo esto yo sé que muchos ya vieron el capítulo anterior este viene siendo el capítulo 2 ya que fue una persona que tuvo contacto con dar y yankee en aquel tiempo normalmente lo que han visto quizá la serie de nick y yankee todo eso cuando este tipo de artistas en ese tiempo iban a lo que era nueva york se hacían muchas fiestas en los famosos blogs y todo eso y siempre eran respaldados por personas del bajo mundo en nueva york dentro de esta persona fue minaki que tuvo la oportunidad de conocerlo de cruzar algunas palabras y todo eso y cómo no pues en su debido momento colaborar en lo que eran las actividades que ellos hacían allí en el bajo mundo de nueva york damos la bienvenida a minaki nuevamente a nuestro canal bajo presión tv show cuéntame cómo te ha ido luego de esa entrevista como bien minaki activo y vi uno con unos comentarios ahí que muchos me apoyaron y muchos dijeron que estaba yo de que de psiquiatra pues yo venía ahora decirle a eso que dijeron que llegó el lo es el del loco de alinear a lo loco ok mira que hay muchas personas que creen en lo que tú dijiste en entrevista hay muchos que te dicen mentirosos que tú le dices a esa persona tú que viviste todo eso toda esa realidad que dijiste en la entrevista anterior esa clase persona depende sea un hombre yo le deseo mucha suerte si necesito un marido un marido que es que se consiga un marido porque entra a mi celda y que vea y que vea y que siente el peso del calibre de delincuencia que yo viví en mi vida manito porque esto fue un azote es lo que comentaron así cosas y parece que nunca han vivido esto o no lo entienden o ellos mismos no sé tan sabe qué le puedo decir a ellos claro que agua con presión claro es así mira aquí tú sabes que tú vienes de república dominicana llega a eeuu en ese momento quizás fue un poco difícil para ti porque era algo nuevo y ahí fue que te empezaste involucrando lo que la ganguita de si terminaste pues negociando lo que fueron la sustancia lícita y todo eso en la entrevista pasada se resumió un poco de lo que se vivió y todo eso pero que cualquier cantidad de tiempo cuánto año mira que tú duraste en la calle haciendo este tipo de negocio antes de caer preso más o menos yo te dije que yo pensé en la 125 cuando yo tenía 12 años a vender y caí pero es sólo 25 que saca ahí estamos hablando que hay más o menos 13 años por ahí si yo andando tú sabes en ese bajo mundo y conociendo muchos personajes de diferente calibre en delincuencia que en ese tiempo que tú tuviste trabajar y todo eso cuáles eran las de las nacionalidades que más se daban a respetar que más que más rango tenían ahí en lo que era nueva york bueno mira los dominicanos eran una esa era una raza dura que estaba controlando en ese tiempo antes de eso eran los italianos aunque los dominicanos siempre tuvieron la cabeza si tuvieron la cabeza después de lo italiano había un control de boricua pero era en el barrio de ellos en isai que dicen el barrio eso queda para isai taiwesan y isai que dicen el barrio por donde es marc anthony donde nació marc anthony ok tú sabes tú sabes que nosotros como te ahorita tuvimos por encimita a la gente le invitamos a darle like al vídeo suscríbase al canal y siempre comenta debajo que usted opina de este tipo de contenido tú sabes mira aquí que la persona normalmente cuando está trabajando en este tipo de negocio muchas veces su vida se ve en peligro no necesariamente por la policía sino por muchas personas que quieren quitar te lo que ya está construido que si un holopero que si otro tipo que está vendiendo en aquella esquina quiere venir a tumbarte yo sé que fueron varias ocasiones que tú corriste que tu vida corrió peligro en ese tiempo que tú tuviste antes de prisión verdad que sí sí baron antes de eso yo te dije yo te conté que yo escribí eso en canciones era con peche plaste logrado son para que en el disco de la esquina que ustedes tienen y muchas canciones que yo he escrito de hip hop yo digo me sabe ese contenido de lo que yo pasé manito porque mira era con verdugos que vienen atrás de ti eran verdugos tigres mira se te disfrazaban de ovejas y en el demonio y y tú sabes como te dije dios me fui cuidando en ese bajo mundo porque viví muchas cosas baron viví mucho me querían matar a cada rato tenía que mudar me tenía que dejar todo votado a veces estaba yo en un supermercado haciendo la compra sino dar un chivato en un federal y si no y quién puede vivir una vida sin una asesora sin vida mi mano parece que dicen que no todo el dinero bueno pero de esta vez en que tú tengas tú tienes alguna ocasión escrita con tutor y todo eso pero aquí en la entrevista tú puedes contarnos por lo menos dos de las ocasiones para que la gente ahí que está tranquilo en su casa ahora en semana santa pueda pueda más o menos vivir lo que tú viviste en ese tiempo que tú nos traslade contándonos por lo menos dos ocasiones en la cual en dos ocasiones de las que tú tuviste corriendo peligro o tuviste que ejecutar que salir rápido contándonos así detalladamente me grabaron el día 14 de febrero yo tenía un dinero grabado en mi casa yo vivía en 1613 por washington y riverside con mi dos niños y la mujer se había acabado la leche la leche una cuanta cosa y había una bodega en riverside yo le dije a la mujer oye voy a bajar no le habrá la puerta a nadie ese es el código que yo tenía ni a mi hermano que te toque la puerta de habla pues yo tenía ahí 45 mil dólares mío y 40 mil de una gente que yo le debía que le debiese dinero que él me había pasado algo bueno lo tenía en caja de tenis papeleta de 100 en el clóset bueno lo cuando yo salgo a la bodega parece que los tíger estaban ubicando me me roban el tiempo cuando yo llego cuando estoy hablando con el bodeguero vamos aguda para un momento 25 pero estoy hablando con el hombre con el bodeguero y como este que vuelto en igual ya yo estaban arriba con la mujer amarrado de nada mis hijos y a la mujer amarrado el hijo mío tenía 12 años algo así un año y el otro tenía dos y medio para tres porque se llevan eso tan en ese edad anyway yo voy a subir para arriba cuando yo subo para arriba tan arriba esperando que cuando yo meto una llave me dice no te muevas sin careta digo en la creta me van a matar eso fue lo que yo pensé porque son tres o no pero el igual y lo que haya que yo pude dio medio palabra digo que lo que ustedes quieren y me dice oye nosotros queremos kilos y dinero digo oye yo no tengo drogas pero yo tengo dinero y abrete el dinero digo está ahí en el clóset en las dos cajas de tenis que están abajo eran como tres cajes de tenis fue a fue abrió uno fue así el otro con los papás salieron lo que quieren en su vaina rápido para no coger o lucha le di la vuelta papá el último como te dije el último que va saliendo me rompió aquí como te dije me roban el tiempo ellos agarraron a la mujer le tocaron con un recibo flores en el 14 de febrero y ella abrió la puerta a mi mano que a veces yo me quedaba pensando que fue ella pues yo le había dicho a ella que no le abre la puerta a nadie digo yo tuve no se sabe porque son aquí no ahora mismo tengo amaron que mejor confió un perro o una segunda que con un ser humano digo yo ese fue uno de los salas que ahí me desangraron me amarraron es casi me muero yo no sé cómo fue pero yo aparecía en el hospital manito mira qué cantidad de amanecimiento de nadie me llevan ellos 85 mil dólares eran 45 mil que yo tenía y sabe más pues yo siempre tenía el par de esclavos por ahí tuve sí pero específicamente ya tenía 40 mil dólares a una persona que es de san pero macorri que me había pasado una vuelta y yo me lo había vendido un par de días tú sabes lo que yo tenía sobre su bloque conectado tú me pasaba a mí lo que sea y que tú se iba ok y tú terminaste en el hospital me imagino un proceso tuve como 15 días en copa loco yo me desangré y pasándome sangre fue una una vuelta y que me dio ahí mismo es con la cárcel a pistola duro duro varón yo me desangré y está amarrado claro que yo no sé parece que fue un ángel o la mujer no sé pero yo amanecí en el hospital yo borré ok yo no había la cuenta como a los tres días en el hospital harling ahí porque yo tengo por eso que dice yo digo en mis canciones y el logo musical mío es halen aquí porque el hospital harling yo como que nací ahí en ese hospital ok esa fue una de las ocasiones cual otra ocasión tú no puede contaminar bueno usted en la 147 estamos en un verano pero hay un verano está muy chuleta y yo tú sabes un verano está muy encendido encendido del bloque ya tú sabes todos los pichadores pichando y están pasando unos tígeres están pasando unos tígeres yo le di vitilla me hizo un pichador que se llamaba y bendy y el otro que se llamaba kiko de jaina que yo lo había traído de jaina a ellos un barco me dice mira hoy la porque la bola usted llegó a lo que pasa en otra vez para tú sabes para impresionados son tígeres impresionados bueno bueno pasar de nuevo entonces se le atravesamos le atravesamos a un individuo palete pero por el medio para lo que hay un ámbulo bajamos de carro los tígeres estaban armados los tígeres estaban para mí era para darme para mí pero lo agarramos yo no papá lo bajamos para los problemas allá lo interrogamos y el tíger habló de una droga de una droga que habló de lo que tú vas a hacer que lo que tú fuma hierba cigarrillo entonces cuando me digo yo cuando un tabaco y ok juan a buscar me llevo a fuan cuando le vive metí hierba le metí cara le metí de todo jugando se fumó eso habló muchacho mira quién lo mandó y de todo y todo eso fue eso es una 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 parte ahí tú te lo que cuenta quien quien fue que le envió y todo sí porque el tíger habló cuando él yo le dije tú quieres fumar tú sin arrey yo lo teníamos amarrado es de cosas en el tema lo teníamos amarrado interrogando lo que usaba el tipo ya era para mirar un catillero pagado y todo y digo y que ustedes usan te vuelen fútbol me hicieron mi mano y nosotros no hacemos de nada eso ni cigarrillo no hierba digo ok quiero un tabaco pero bueno la ante ustedes papá bailes y una vaina que yo ni se dio en cuenta loco cuando se metió en esa tabaco manito vieron a santa claus comiendo yuca fue y cuando él te da la información de quien lo envió y todo eso entonces ya tú sabía cuál era tu enemigo soltamos a los hombres lo dejamos ahí le dije a los pichadores buscarle comida de porque se levanten de esa nota que ya tengamos toda la información eran unos tígeres del bronco unos tígeres ellos eran del bronco pero los tígeres y el punto mío eran a 147 y 144 pero había uno tíger en la 146 que ellos me llamaban la policía cada rato dije que había un tiroteo en el bloque para traerla para que para llamar la atención a la policía como este teniendo y que lo contó que se fueran para allá cuando ellos ese es el estrategia que usaban lo pusimos para ello chulet y yo ella tú sabes la vuelta pita se resolvió eso el otro la otra ocasión me pasó en el bronco en el grupo con un boricua pan a medio que le dicen jimmy ahí lo mataron ese día a mí ese día me está dormido mucho la cabeza y fue a buscarme a mi casa nosotros teníamos un punto allá él y yo era los socios él y yo desde ese punto que no había dejado para no son de mb se desean máximo de como que me llama villa altagracia pero de ese punto y como yo tenía toda la vuelta y tú me pasa lo mío semanal y yo le daba y papá un día me pasa a buscar para buscar un dinero porque no tenga 24 horas eso por botón rojo 124 voto rojo y le digo ese día cuando me pasó a buscar me duría mucho la cabeza le digo con el jimmy yo no me doy la cabeza mucho me dice pero ven ven vamos lo que es que me convenció en el fútbol cuando llegamos ya yo llego tú sabes yo siempre andaba ya yo tengo enemigos yo ando al mago y con pechera te lograron yo siempre andaba con una 380 con ya tú sabes con vale explosiva una 380 durísimas veras cuando llegamos allá para esa de monta pasan unos tigres un carro en un capri con vidrio cubro yo le doy mi tigra a mi comienda me dio me hizo así el corazón digo ay dios mío hay problema aquí yo me remoto donde yo estaba del lado del pasajero pero con la puerta abierta cuando él entró para el edificio jimmy yo me quedo como tranquilo los tigres jugando hay limitó desde parece que tiene la vuelta avanzada en el carro me tiran a mí y me tienen aquí para medir a mí aquí y así fue que lo pude empantar por el pan amigo estaba muerto allá adentro mi mano murió enfrente tuyo prácticamente no frente mío no adentro de milen yo no entré para mí digo enfrente tuyo prácticamente porque tú andaba con él tú estaba ahí aunque no estaba cerca de él pero él estaba ahí mismo en el bilen entonces varón eso fue una experiencia que era muy buen amigo mío jimmy boricua el puertorriqueño nació aquí en nueva york por una buena persona manito él era un gordito blanco huevoso alto él y una pregunta mira aquí cuando te pasaba ese tipo de situación por ejemplo esa que mataron a tu a tu amigo en esa ocasión no te traía la mente miedo y pensaba dejar dejar esa vida y todo eso no te ponía como a reflexionar cuando pasaba ese tipo de cosas manito es tú sabes una cosa que a veces uno está muchacho uno se entrega manito a veces llegan en tiempo que uno le pasan esos pensamientos pero que uno tiene la conciencia tú sabes que desactivada de ajá al bien está desactivada digo yo tú me entiendes y el que ha pasado por ahí hasta que llegue el tiempo de dios porque tuvo que pasar por ahí hasta yo me estaba bregando bregando conmigo hasta el sol de hoy claro así como hubieron ocasiones donde estabas tú solo me imagino que pasaron ocasiones donde 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 quizás te intentaron atacar y tú andaba incluso hasta con tu familia tus niños que que quizás tus niños podían verse en problemas por 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 gente que andaba buscándote a ti esto a cada rato yo tenía yo tenía un juidero con los hijos míos con esto con la mujer porque a veces las mujeres a veces tú sabes cómo andan las mujeres entretenidas manito pensando en pajarito preñado y yo siempre andaba tú sabía yo estoy así yo estoy chivo el chivo que yo estoy quedando todo llegas todas las duras de un amigo la segunda que tú te le peguen la segunda y una vez fueran así mi mito estaba yo como una segunda manito con una pinchita de esa show me pasaron muchas cosas manito muchas cosas y de todo eso me cuido dios varón me la estuva de su aire si eso fue un tigre que me me agarró juan de repente me mira entonces a cortar que tengo por así me tiró así tú me entiendes cuando yo me le fui por encima porque hoy en santiago antes de yo venir para acá cuando yo era chamaquito en la joya había un en la joya eso en santiago está hablando un barrio de santiago está pueblo nuevo baraco y la joya ahí nos daban sombra cuando yo era chamaquito con cuchillo con palito en lo que daban sombra y con un cuchillo de palo a pelear entonces yo y había un matadero ahí ahí yo conocía mucho tigre que me mira estaba allá en negro macusín y chimacusín esos tipos eran unos tipos le llaman los tabarrones de la joya a nosotros nos llaman los tabarrones la bahía que es un código de nosotros el tabarrón de la bahía en mi canción tú la voy en ywey eso yo aprendí del niño como sabe bregar con cuchillo varón ok que eso fue lo que quizás te pudo ayudar en varias ocasiones a tú así yo me le meto yo tengo me le meto misiones a quien sea en una celda yo me lo llevé no lo maté si no voy a tu saber a un agüera que yo nacía y era rápido o de eso te iba a hablar que la otra vez también pasamos como por encimita con el tema de lo que es la prisión y todo eso pero tú sabes que 12 años de prisión como lo hiciste tú no 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 cualquiera lo pasa de que tranquilito en una celda porque se dan problemas se dan problemas se dan pleitos se dan esto por más tranquilo que tú quieres estar en cuanto a la prisión menaki cuál es suceso cuál es la historia tú no puedes contar enfrentamiento que tuviste allá dentro de prisión era yo estaba en una y yo estaba en en cansta cansta el viejo richi y el que ha pasado por ahí una máxima seguridad que tanto el mundo ha pagado yo estaba ahí me bajó la clasificación y me cruzaron para washington para washington es una cárcel de menores oye de menores que no respetan a nadie a nadie a nadie digo coño que hay un gancho pero vamos a chequear yo hablé hasta como el superintendente de la cárcel que es que lo que estaba pasando si yo no soy menor yo a lo mejor me pareció menor pero que yo no soy menor yo tengo o sea yo soy mayor me dijo no te preocupes que voy a entender me dice el superintendente nosotros pongamos cierta cantidad de adultos aquí para que ellos aprendan con ustedes digo mira la vuelta porque es un negocio oye conmigo tiene que aprender terminó hace tiempo noche que oye anyway manito ahí estoy yo en las yardas haciendo ejercicio porque yo llamaba en yarda de oveje una vez tres veces por la mañana de tarde cuando cogen el que cuando cogen el campo a la 3 y ya de noche lo último y para atrás dicen go back go back cuando tú vienes para atrás para que va para el dormitorio eso fue como un enero casi un frío del día h lo que tú no sabes que ahí se explotó un punto lo cazarrata uno una ganga que dice no cazarrata y lo mar con con los sangre oye muchachos cualquiera movida martín eso tigre sacando el cuchillo de abajo de la tierra así y habló y habló a todo el mundo y puñalas con todo el mundo otro venían dos pasinos a mí yo tengo 10 para vida yo no sé cuándo yo voy a salir de prisión que tengo un cacho 2 para 4 o una sentencia 2 flas 2 flas son 2 2 años 3 flas de 3 flas estuvieron haciendo como 20 o 30 meses y te aporta bien yo tengo 10 para vida yo no sé cuándo yo voy a salir de la prisión yo tengo que oye a tu empleo que yo me tire me dan 24 meses la tabla el parón cada vez que yo voy y que salme ese pleito y tú sin saber dónde está parado todavía paró mire yo estoy hoy en la montaña y arriba después cuando se tiran toda esa gente es un motín grandísimo que hubo hoy lo que yo estoy amarrado me tienen amarrado así como por tres horas loco con ese frío loco yo pensaba que yo me iba a morir barón ahí se me dañó el tiempo mi mano yo tuve que pelear porque ya me están ofreciendo cinco años en una caja para institucional que cinco años soledad por algo manito que yo me estoy defendiendo para no mirar ya entró de tipo que no saben hace tiempo que te dañan el tiempo varón así fue un chamaquito que estaba haciendo una sentencia de chivato de salido de chivato 2 para 4 1 para 3 varón y me dice a mí en el mes o en el mes o un que en inglés me dice que un pala y me dijo cuando llegamos al dormitorio me dice cuando llegamos al dormitorio me dice vamos para el baño a mí un chamaquito como de 15 años le digo yo no manito yo no voy a pelear contigo y tú quieres pelear con los policías tú no estás haciendo dos para cuatro esos son sentencias de chivato primeramente segundo te soltó la tabla lo que tiene dos semanas ya hay que para tu casa a tu tiempo tranquilo dos semanas ajúntate con tu familia yo no sé cuándo va a salir de aquí si yo empezó si yo empiezo una pena contigo te va a terminar mal y tú no vas a salir de aquí yo yo me voy a asegurar que que tengo aquí está del medio mejor manito mira a ver juega tu posición y a tu tiempo suelta mani en banda me voy para atrás para el cúbico estoy ahí me puse a leer un libro llega te llega ya molestadame le digo marito vete vete para tu casa ya te soltó la tabla lo que te quedan dos días todos dos semanas y un día para levantarte en inglés en chuchu wix en hueco para juntarte con tu familia bueno lo que fue que yo pude convencer muchachito jugando le llegó su día lo que me dio un abrazo me dijo gracias voy a ver a mi familia gracias tú y yo tuve eso eso son cosas yo tuve que enfrentarme con porque encontró de personas confundidas que hay ahí adentro manito muchos muchachos que son mira hijo de pipero y de pipera hijo de personas que usan heroína confundidos muchachos que son han sido violados oye tú hoy es una cosa increíblemente loco vivir en esta cárcel de nueva york de toda la clase de naciones manito y eso ella tú sabes yo yo paso un centro manito que dios me pasó bien tú sabes ahora lo veo bien bonito porque aprendí muchas cosas muchas actitudes de pensamientos crímen de pensamiento de raíces criminales todo yo pensaba delante yo tenía ese pensamiento ahí ve yo donde llegaba a donde yo llegaba y se me va a intentar aquí hay una droga que esos son pensamientos de raíces de pensamientos criminales yo cogí esa psicología y dios me ayudó en lo espiritual también tuve a yo educarme porque yo tenía los pensamientos de raíces criminales varón y esto nuevo y gracias a dios pase por ahí mira ahora tengo yo dominio propio ahora tú me puedes decir a mi hijo tu maldita madre lo que sea y yo puedo dominar esa área pero cuando yo estaba en el bajo mundo antes de caer yo no yo no aguantaba esa vuelta de nadie claro es así es eso eso es mucho de las que yo he visto en personas que entrevistado como el viejo richi que tienen como ese ego callejero de que si cualquiera te dice cualquier cosita tú no te vas a quedar con eso tú tienes que darle problema de una vez y eso es algo que tiene la mayoría de gente que está viviendo esa vida en ese momento es un error hermanito es que madurar es que madurar esa área y esa área eso se llama dominio propio en el punto de vista espiritual se llama fruto del espíritu no de la carne porque la carne esto en este cacarón te dice a ti a esto aquello a que con el espíritu si tú estás maduro en el espíritu tú te lleva por el espíritu dice coño espérate este tipo medio con tu maldita madre bendice lo yo te bendiga varón ese tipo se queda la creta y que fue pues yo lo tomé diciendo otro tipo me está bendiciendo a mí lo deja loco lo desintegra de una vez y es la madurez a donde dios lleva a uno espiritualmente a tu dominar es emociones tú me entiendes a veces uno está bregando como ser humano y perfecto no está bregando con el casal ya tú eres porque estamos en esto todavía dios yo no soy perfecto el día que sea perfecto yo me lleva claro es así eso fue en una de las ocasiones en lo que fue la cárcel de menores usted me puede dar un resumen de más o menos cuáles cárceles usted pasó allá en lo que estuvo en prisión bueno yo tuve en la tumba la tumba que era aquí dice yo busqué pero eso eso fue pero tú estás hablando ahora de que cuando yo estoy hablando de grande porque yo tuve sabes para hacer para hacer una baila en el bron de chamaquitos de menores si no yo digo después que usted cayó ya los 12 los 12 años hace tiempo si pasé tiempo ok yo pasé y roques island a la tumba es el centro roques island en los dormitorios si se ven y fuego así se ven y triste y signify el picking cómica en el picking me ponían así ver porque cortó no tigre andaba yo en común con el de rojo un aire y rojo contando como el de rojo ya tú sabes lo que es de sangre lo que significa eso que tú eres peligroso que tengo preso peligroso y peleando el caso estaba pegando mi caso eran 25 para vida de 25 tuve la uve de bajé de bajé a 10 de 30 meses peleando el caso se me fueron mucho chelito tuve entre comisaria y un trozo de ladrones de abogados y te voy a sacar que te voy a buscar por todo el rato anyway so en aquí en aquí es un abogado después cogí para usted después que me sentenciaron me pusieron en una máxima de seguridad que se llama downstate eso 23 horas la que hago hay 23 horas la que hay una sola hora te dan para salir para red la mate sacan el palmesón a comer en fila y doc guardia atrás atrás de ti en fin así y ahí duré yo como casi un año hasta que me bajó la clasificación para mandarme para corrección no como un año no como ocho meses perdón entonces hay que mandar un pack al stack casta eso es máxima seguridad y eso hay tigre que están apagados que el dios ricky y pedro y el tío cálido y ellos saben del que yo estoy hablando y estos son muchachos que han hecho tiempo en igual eso ahí le metí como 30 veces más hasta que me bajó la clasificación y me cruzan para washington de washington ahí dice como le hice como 40 como 30 meses más en washington o 40 por ahí me me cambiaron como como que el problema que tenía que pasó cuando tuve que el contacto su tigre me me llevaron para la caja peli en el caso en la caja en la caja me llevaron fue para una cárcel que le llaman en él hoy una cosa hoy se pone five point five point en su caja ahí tú me pegando el caso papá me soltaron me mandaron para una era de una era me movieron para más y demás y para ellos oye por ahí para abajo un truco de cárcel de todas esas cárceles que usted tuvo cuál usted escribe que la peor por usted adiós pero no que saben la panita lo que saben que lo peor del mundo hay 35 mil presos manito ok le pregunto le pregunto eso porque le hice la misma pregunta richi y me respondió lo mismo esa casa no sonó a ninguna buena marito sacarse tanto el mundo pagado si no pero usted sabe que siempre hay una que es la que la que uno más odió no yo nunca he vivido eso pero de tanta cárceles que la persona pasa siempre hay una como que la que lo marcó que que es donde peor la pasó de todito adiós recorre que salgan anito y el camps está que eso se llama green mero eso eso es de todos los problemas minaki que tú tuviste cuál fue el problema más grande que tuviste la cárcel de lo que estuve y que fuiste partícipe pero con unos muchachitos que se metieron a la metieron a trinitario porque ahí tú sabes los trinitarios tienen una regla un formato un concepto muchas que a veces se mete y loco como para protección no sé mano entonces yo yo jugaba mi posición o no porque ya yo estoy chequeando lo que hay hay tipos que se meten a esa vuelta en la norma de los tribus si tú no puedes fumar y drogas de pocos de maricón no puedo comer que hay un objeto de esto estoy teniendo la distancia teniendo mucha vaina que no están en la cruzado y manteniéndome cómoda de hito con esta muestra yo no hacía ejercicio con un muchachito estoy transformando y el banco de mí y la coña fría esto es jugando o en la cobra que decían a los tigres a los morenos le decían al que la acaba vendiendo el cobra la con sangre oye a estos tigres están buscando problemas contando con uno fumándose su marihuana o sea lo que están haciendo metiéndose su manteca porque ahí se mete toda la droga y no contando con uno cuando van a romperlo uno tiene que saca clara que tú sabes saca cara porque que se pide de nosotros de los tribus para esto en el patio se le tiran a dos unos morenos los muchachos y yo tuve que que cogerse faumari sin yo saber de nada ni nada hasta que me di cuenta después fue en otra cárcel ahí no fui yo apuñala con dos morenos porque ya me meten atrás los tigueritos yo saqué yo siempre tenía unos clavos de cuchilla tú sabes en el patio clavado en la tierra cuando saqué y papi 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 me lo fue algo luego con los chamaquitos salen huyendo y hablaron que fui yo oye oye qué lío mano tengo muchachos a mí no me gusta ni hablar de esa vaina pero es que hay que hablar como tú me lo estás preguntando pero de verdad no me gusta hablar de eso ok una cosa cuando tú saliste min aquí de la cárcel resumiendo un poco todo tú gastaste mucho dinero lo que fue abogado en ese proceso legal todo ese dinero que tú había acumulado y que tú habías tenido ya por el negocio que tú hacía al final no quedaste con nada de eso cuando viniste a salir de la cárcel no yo quede en cero manito porque tú sabes que la gente se aprovecha la misma familia siempre hay un problema siempre hay un enfermo siempre que se cae esto hay algunos hermanos míos de parte de madre que estaban y tú saben en cuestiones de viaje y eso era mamá dame esto que mamá dice el dinero si su papá para lo que sea entonces lo abogado yo peleando el caso no yo no quiero cuando buscan una sentencia de yo hace minutos algún tiempo si tú lo veinticinco para vida loco me tumbaba y tumbaba un abogado lo que quieren que yo choteara para necesito y me venían con escena aquí no que el abogado yo estoy pagando aquí para que me defiendan no para que uno de aplicar claro claro que si yo quiero que le hablo de aplicar si yo te pongo que para que yo te estoy pagando a ti tú como abogado para que me baje tiempo yo lo que quiero buscar sabe por veinticinco para vida consigue me diré cuánto tú quieres te guarda 40 mil ahora mismo a ver si tú hablas con el fiscal para capilar sólo ahora mismo lo culo no muchachos tigre era lo que estaba era robándome cuarto o sea no su dinero como dice el dominicano probándome entonces yo tenía que estar cambiando de abogado claro y en todo ese tiempo minaki antes de tú caer precios y todo eso tú nunca viniste a república dominicana no hiciste inversión en república dominicana no yo no pues yo yo iba a santo domingo acuérdate que yo vine pequeño para casa yo tenía la mente de nueva york sí ok yo tenía la mente nueva york comprándome muchos cabros y bailar y va santo domingo a mi barrio y me aportaba muy bien malo con todos mis amigos yo me llevaba a 30 mil 20 mil programa iba por 15 días y yo le daba dinero a toda mi gente en el barrio porque hay una casita y que nació mi abuelo es en pueblo nuevo en la bahía en santiago de esa casa que voy a estar ahí ahí nació mi abuelo y nació mi papá y nací ni hay nacido y nació mi hermana y nació la otra hermana mía nacieron todos los hermanos de mi papá exacta esa casa todavía está ahí y está y está hecha que la dejó mi abuelo hecha para hacerse dos pisos más esa casa a las 40 oye 2020 acuérdate de eso voy a 20-20 yo no sé porque todo algo bien privilegiado con esa casa anyway yo iba compré un apartamento pero en la vuelta de esa vaina con la vuelta que me cayó tuve que vender toda esa vaina mano porque cuando sale de prisión tuviste que empezar a hacer tu vida de 0 0 en 0 ok yo quedé en 0 pero yo salí con unos cuantos par de pesos de la prisión porque yo me puse a trabajar en la prisión tuve y yo no gastaba dinero claro que por lo menos te sirvieron publicarte cuando salí para yo ubicarme sí porque nadie nadie me quiere su casa todo es una aquí los amigos ya no están por completo no solamente económicamente sino tu ambiente también todo todo dios me cambió yo dios me quitó todas esas chinchas porque eran chincha esas son personas que son chincha sale llamo yo chincha me la quitó el lado mío mira aquí cuando tú sale de prisión tú saliste completamente transformado nunca te volvió a pasar por la mente de que de que volvió a esos caminos que tú estaba ni nada de eso la que no te dedicaste completamente al trabajo legal y todo eso bueno a lo primero pero oye lo que sucede cuando tú salen de la prisión usaré con un riesgo criminal es difícil encontrar un trabajo ok en eso vamos a hablar es una cosa que hay que encontrar el gobierno ok ok no no yo entiendo yo entiendo ya un tema más delicado que no sería bueno está hablándolo aquí y todo eso está bien entonces sobre lo de dar y yankee minaki muchas personas han entrado al vídeo porque ven el tema de dar y yankee algunos dicen que mentira algunos lo creen que tú tienes para decirnos con respecto a lo de dar y yankee hoy en día porque tú me dijiste que no tiene nada en contra de él tú no tiene nada en contra de él sobre lo que él sobre lo que ha hecho que no te ha vuelto a escribir ni nada de eso pero todo lo que tú dijiste de que lo conocí tu una vez allá en el bajo mundo de que ellos iban ustedes lo ayudaban a colaborar con 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 cerrar el bloque y todo eso detallan un poquito más para que las personas que están en dudas puedan puedan creer lo verídico del caso pero primeramente él estaba empezando su primera estaba joseando porque tiene una visión este punto una visión con un y esa capacidad de dar y yankee yo como 2020 que soy o esa fue la visión que él me dio a mí como el medio hoy la 2020 me lo tengo así el médico una palabra que marcó mi vida manito y me dijo tu código estos son códigos que usan los tipos bacanos manito que van a llegar que tú sabes que creen en ellos él me dijo a mí hoy la 2020 y yo me quedé mirándolo así como tú dijiste 2020 digo porque manito tú me dices el número dice porque tú refleja la maldad que pasa por la mente eso fue lo que él me vio en mí tuve la profundidad en la mirada mía anyway parón yo le dije manito tú sabes algo yo le profetice a él tú va a ser el red de gotonero más grande del mundo y él me dio un abrazo nosotros vamos caminando para por riverside 147 y brome bajamos la bajada para abajo y él me abrazó y se quedó y me dijo en el oído tú tienes un nuevo amigo hoy esa palabra como que me revolteó mi mente yo nunca había dudado esa palabra de nadie tú tienes un nuevo amigo y me lo dijo los oídos es un código que yo lo estaba esperando para algún día que yo hubiera decirle tar y tal con esa palabra que tú me dijiste porque son palabras mayores es un código eso se me quedó a mí eso me marcó mi vida esa palabra que él me dijo y me dijo me dijo me dijo voy la cuídate de la envidia porque él vio el menero que había conmigo loco daddy yankee es mi amigo loco a mí no me importa el dinero que tenga lo que quieran pensar que yo quiera di que sonar con él no 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 aparte de todo eso yo le respeto en su carrera él y es un hombre de familia y ha sabido mantenerse como un ha sabido mantenerse en su fama tuve aunque tengan tú sabes su diferencia a él y otra gente pero conmigo él fue muy bueno y yo me porté muy bien con él con él y y que ya cuando yo estaban quedándose en un sitio que le decían que yo le pusieron la pelda a ese sitio no quiero seguir hablando de eso porque hay una vuelta involucrada en el sitio no sabe que eran el mango piña porque ya que sabe que para allá ni que ya cuando la gente va a saber que lo que estoy diciendo de la compañía de que ya soy yo voy la 20 20 acuérdate de mí en lo alto si tuve esta entrevista daddy yankee te quiero mucho él marcó mi vida manito con esa palabra claro una cosa mira aquí que tú tienes para decirnos de parte tuya en este vídeo ya tú no ha hablado de tu proyecto musical de todo esto me dijiste que la entrevista te han escrito varias gente pero hay algún específico que tú quieres que hablemos que tú tú decir en esta entrevista bueno mira tú dice de mi composición es como yo soy que necesito una canción que me deje saber se puede comunicar contigo o déjame saber yo soy con el compositor hay un estudio de grabación a ir a 144 y bro way en alto maná tan que en el santero y de este caballero nosotros es santero y yo somos amigos es un cubanito dicen santero en aquí en el santero tiene otra historia más grande que la me llamaron ese muchacho porque el hizo el hizo ya tú sabes fútbol no 25 para vida por muerte ese muchacho era un guanito está aquí el de socio mío en el estudio de grabación para 144 y luego el estudio para los muchachos que quieran grabar pueden tirarse o tírate ahí si quieren grabar pero oye lo que sucede no me vengan a ligar droga yo no quiero droga liga ni nada de eso sin grabar a grabar a mí no me hablen de droga ni nada de eso si usted quiere grabar que lo uno lo ayude o no lo ayuda pero eso dice que vamos no no nada de eso porque yo no recibo a gente que ni que meta droga porque le tengo odio a la droga la o la droga le tengo odio a la droga daño a mi familia me daño a mí yo dañé mucha familia yo no puedo trago libre a la droga de nada nada yo no tengo nada bueno que habla de que mete droga ni que me y que vende droga el que lo esté haciendo yo ahora para que tengan con salud y una cosa como yo lo tuvo con dios pero manito yo no quiero saber de la droga como la persona puede encontrarse contigo mina que bueno pueden mirarme yo tengo mi canal de youtube lo puedo decir por aquí claro de suscríbete a mi canal de youtube jordan aquí jordan aquí como marco joren joren en el que guay n a k de kilo y y en instagram también como él y ahí se pueden comunicar más fácilmente el jordan aquí jon aquí joren aquí naki joren aquí joren ok mándamelo por whatsapp yo ponerlo ahí para que la gente lo pueda ver cómo va escrito y sobre la película de la película del hijo mío con la que me metí en problemas ok como como se llama la película la película se llama en inglés en español los menores ok cuentan un poquito para no laiga tanto el vídeo que ya tenemos 45 minutos y también mira esto y si oye la cosa pasó así el hijo mío quiere hacer pero que no sea la película y yo estoy controlando unos bloques en el acto manhattan yo no tengo tiempo para estar con él el hijo mío quiere hacer pelotero y yo no tiene tiempo de estar con él y a mí me matan y no hubo respaldo ni de ni del gobierno ni de los lindos de la comunidad ni del alcalde para darles el soporte a esa familia que estaba pasando por esa crisis ese de la película es el mensaje de la película entonces llega una voz sabe y abril y le dice al hijo mío yo sé tiempo que mató tu papá dijo como el hijo mío se puso para eso a papá y se fue en venganza a la película en la verdad lo que actuaron con él fue un amiguito de él de que fueron a la escuela de verdad uno de ellos asesinó a una persona a un chamaquito entonces el hijo mío el delineo lo agarré lo pone en primera plana hoy en primera plana con el hijo mío que fue el hijo mío que lo mató el hijo mío tuvo que salir huyendo de la red a un líder en una ganga fue que mataron esos chapaquitos andaban atrás del hijo mío para matar el hijo mío si sea el hijo mío y ya tenían el verdadero matón lo tenían preso así me hubo el delineo aquí en este país con el hijo mío y cómo pueden buscar la persona esa película minaki el trailer yo tengo el cd el master pero el trailer lo buscan tablets movie trailers como siempre me gusta mirar que da un mensaje un mensaje de d como para los jóvenes de esta nueva juventud que están subiendo y todo el día de 11 agotó le daría como una persona que ha vivido todo eso pero manito yo le estoy diciendo ahora no solo mi gente estamos viviendo tiempos peligrosos a los jóvenes es que busca de dios varón si usted tiene su familia amena si tiene una mujer a cari se le trata la bien porque ahora mismo se ha metido espíritu de destruir patrimonio el diablo está arrasando con todo pero que yo lo reprenda el que mantenerse en oración con gregasen si tiene un buen amigo tiene que salirse de la droga no usen droga por favor no la usen que está hoy engañando lo que le está a la mente del diablo a todos muchachitos jóvenes en la hierba principalmente en el ron el cigarrillo suelta entonces nosotros nosotros somos el templo donde habita el espíritu santo nosotros tengamos que manejar administrar esta vida que dios nos dio esta vida no de nosotros también desde dios nosotros tengamos que administrar a digo yo si no dio te la quita y será otro claro ese es lo que tengo para la juventud dominicana y para la juventud del mundo y gracias lírico presión bajo presión muchas gracias a mí nada aquí siempre te vamos agradecer vamos a tener contacto por whatsapp y yo te voy a escribir ahora mismo yo voy a despedir el vídeo de todo eso pero puedes salir no mantengo contacto ahora por whatsapp muchísimas gracias yo sé que el público te agradece mucho esto gracias gracias a ustedes bueno mi gente espero que les haya gustado este contenido díganme si quieren una tercera parte de esto y comenta ahí debajo qué usted opina de este contenido qué opina usted toda la vida que ha vivido minaki lo que comenta sobre el tema de ariyanki la prisión y todo eso recuerde darle like este vídeo suscribirse al canal y para lo que también este vídeo que yo sé que se van a preguntar que qué yo hago con este polo cheque bócalo en instagram banana ranch and village banana aqua park un parque acuático que tenemos nuestra familia allá aquí en igüey así que nada mi gente esto fue todo por hoy esto fue bajo presión tv chau